En España, precisamente, ayer, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, en esa convención nacional del Partido Popular, hablaba de cuidadito con la ruleta rusa y los experimentos estos de los populismos. No podemos jugarnos nuestro futuro y el de nuestros hijos a la ruleta rusa de la frivolidad, la incompetencia o el populismo. No podemos. Nosotros sabemos que los problemas no se resuelven con palabras mágicas ni con conjuros caribeños. No es lo mismo dar doctrina en un plató de televisión que defender los intereses de España en el Consejo Europeo. No es lo mismo. Bueno, pues eso ya trayéndonos a España. Cuidado con esa ruleta rusa de la frivolidad y de los populismos. Carlos, me pides la palabra. Os pido intervenciones más breves a todos. Sí, lo que pasa es que, después de todo lo que han hablado mis compañeros, es complicado ser breve, pero lo intentaré. Yo creo que hay que introducir dos factores elementales. Aquí hay dos riesgos, fundamentalmente, para Angela Merkel, que está en un momento, yo diría, en un momento delicado, porque las nuevas políticas del Banco Central Europeo son un poco el reflejo de lo que hizo Obama en Estados Unidos, pero con seis años de retraso. Es decir, al final, esta política de expansión de compra de deuda es una demostración del fracaso de la política de austeridad en sentido económico de la señora Merkel. En segundo lugar, el dilema es, si damos la sensación de que Sirisa se sale con la suya, es un peligro para la estabilidad de las estructuras actuales de la Unión Europea. Pero si no negociamos, el efecto contagio puede ser muy importante a otros países, no solo a España, que lo tiene más cerca. Por lo tanto, yo creo que, objetivamente, independientemente de carencias, se impone negociar. Hay que negociar, que negociar no significa cancelar, negociar significa hacer compatible el pago de la deuda, en el plazo que sea, con una política de inversión en un país que las necesita, para que el país pueda desarrollarse y crecer económicamente. Porque la gran tragedia de ayer fue la siguiente, para mí, y termino. La gran tragedia de ayer es que la derecha griega no pudo excriminar una victoria de la Troika ni del plan de ajuste, porque las cifras todas han empeorado con el plan de ajuste. Es decir, el déficit ha crecido del 140 al 175. Eso es deuda, Carlos. ¿Cómo que no? Perdona. El déficit lo ha traducido. Perdón, el deuda, el deuda. ¿Eso es la deuda? De hecho, hay superávit primario ya. Sí, hay superávit primario, pero con una situación de deflación. Y un crecimiento supermoderado del 0,7. Es decir, con esos parámetros, si siguen las medidas que están, Grecia no despegará nunca ni saldrá de la pobreza nunca. Por lo tanto, creo que se imponen negociar. Podía Javier Santacruz, la cabeza ahora tienes la palabra, Esther. En Grecia, las medidas que se han aplicado para recibir el dinero, pero esas reformas han perjudicado a Grecia o Grecia ha empezado a reducir el déficit y ha empezado a cumplir. ¿Cuál es la situación? Aparte de que es verdad que ha habido recortes brutales en sanidad, en servicios sociales, que han dejado a una población absolutamente desabastecida de esos seguros sociales, que a mí me parece un error de campeonato. A ver, Javier. Es decir, ha habido dos efectos que han ido de forma paralela desde el año 2010, que se aprobó el primer rescate de Grecia. Por un lado, el plan de ajuste de los dos planes de rescate que se aprobaban hacia Grecia, por parte del Fondo Monetario, Comisión Europea y Banco Central Europeo, tuvieron, por un lado, un efecto positivo, que es el de acabar, sobre todo de intentar acabar en la medida de lo posible, con el déficit público. El déficit público había subido a más de dos dígitos, es decir, de sobreproducto interior bruto. Estaba casi en el 12%, ¿no? Más. O sea, en el 12% estuvo España. Es decir, el déficit público de Grecia estuvo en el 22%. Toma. El 22% y el de Irlanda llegó al 35%. Entonces, la cuestión está en que, por un lado, hubo un efecto positivo, un efecto que ayudó a la estabilización de las cuentas públicas, pero otro efecto negativo, que es el de haber retrasado en casi cuatro años, sobre todo, las reformas estructurales y los efectos positivos de esos planes de rescate, que fueron las subidas de impuestos. Es decir, las cuentas públicas de Grecia se han cuadrado por la peor vía posible, que es la subida de los impuestos continua y una reducción no precisamente grande del gasto público. Entonces, sí que en este momento, y ya con esto termino, hay una cuestión que es importante, que es que Grecia, en este momento, tiene superávit primario. Es decir, que descontando los intereses de la deuda, los ingresos están por encima de los gastos. Y, por tanto, si tiene superávit primario, eso le va a permitir estabilizar el crecimiento de la deuda y en un futuro no muy lejano le permitirá reducirla. Reducirla y reducir el paro, porque el 27% del paro es verdaderamente una tragedia. Ya se está reduciendo. Déjame que dé el dato de evolución, porque es que, vamos a ver, la gente tiene que saber qué es lo que ha pasado en Grecia. Cuando empieza esta crisis y empiezan todas esas políticas en las cuales se empieza a zumbar el dinero como si no hubiese un mañana, esta gente, porque es así, la gente tiene que saber que había un listado de 600 profesiones en las que se jubilaban con entre 50 y 55 años. Quienes hemos estado pagando el rescate de los griegos, tenemos una jubilación en la que no tendremos pensión pública o tendremos una auténtica birria, y nos jubilaremos con 65 o 70 años. Y ellos han tirado de nuestro rescate con 50 y 55 años de jubilación. Durante todo ese tiempo, sus cifras de caída, año 2009, menos 4,4, año 2010, menos 5,4, año 2011, menos 7,1, y a partir de ahí empieza a cambiar casualmente, que es cuando entran los planes de rescate. 2012, menos 7, 2013, menos 3,9. Atención a las cifras de este año. Primer trimestre, 2014, menos 0,3. Segundo trimestre, más 0,4. Y ya empieza a crecer. Primer trimestre, medición interanual, más 1,6%. Y creación de empleo, Carlos, que es importante. No, no, pero déjame, vamos a ver. No es cierto que el programa de que no se gasten el dinero que no tienen no estuviese funcionando. Lo que tiene que entender esta gente es que cuando tú te has gastado todo el dinero que tenías en la despensa, claro que no pasas en un año a vivir de nuevo como tenías que haber vivido. Claro que no. Tardas mucho tiempo en devolver ese dinero. Hombre, pero la propuesta que lleva encima de la mesa ya para empezar a gobernar Alexis Cipras, si te pregunto, Esther, es crear empleo público, eso es más gasto. Subir el salario mínimo, eso es más gasto. ¿De dónde va a sacar el dinero? Y inversiones, ¿de dónde saca el dinero para todo eso? Ni él lo sabe. Es decir, si no llega a un acuerdo con la Unión Europea, no lo va a tener. Por tanto, yo creo que lo único que se puede hacer en este caso es negociar con la Unión Europea. Una quita, una mejora de las condiciones, lo que sea. Pero lo que no puedes hacer es dar por muerta a la troika, por una sencilla razón, admitiendo que muchas de las medidas son absolutamente injustas y que no han funcionado. Y, por supuesto, que al griego, que sí pagaba sus impuestos, que no se había jubilado, etcétera, etcétera, hombre, que le hagan pagar por la primera vivienda, vaya, que le recorten la sanidad, la educación, brutalmente, porque aquí ha habido un préstamo, un rescate a la banca, lo que queráis. Pero ha dado el suficiente margen para que no se cumplieran al dedillo todas las medidas que nos dice ni el Fondo Monetario ni la Unión Europea, que se equivoca también a veces. Entonces, lo que no puede ser es este señor que venga con unas posturas maximalistas, que parece que ayer se vino arriba por la victoria electoral, pero desde luego la Unión Europea lo que yo creo que debería hacer es intentar negociar con este señor pero no se vino arriba. Con este gobierno. Mi impresión personal es que el líder de Sirisa quiere negociar, es decir, no va a ir con posiciones maximalistas. Segunda idea. Vamos a ver, si analizamos el descontrol, el despelote griego de los últimos años, es cierto que se hicieron cosas tremendas y que una parte de la sociedad civil se había contaminado de esas corruptelas y de esas prácticas. Pero no podemos olvidar la responsabilidad de los bancos, sobre todo alemanes, en financiar compras que se sabía que eran absolutamente inútiles. Vender tanques por valor de 2.600 millones de euros sin siquiera vender munición. Es decir, prácticas corruptas, conniventes con una clase política griega que ayer se fue a paseo. Por lo tanto, a la hora de analizar este problema hay una vertiente económica, pero hay una vertiente política. ¿Podemos responsabilizar a los ciudadanos griegos, a la sociedad civil, del desastre de sus dirigentes y de los banqueros alemanes o no? Y si no podemos, que creo que no podemos, hay que buscar una sanidad política, pero hay que buscar... Yo en eso te voy a decir una cosa. ¿Os acordáis cuando saltaron las cuentas de Grecia por los aires y descubrimos que todo era una gran mentira? La cantidad de gente que cobraba, aunque estaba muerto el muerto, pero cobraban por él la pensión, se descubrió que media Grecia estaba engañando para cobrar dinero. Sí, pero esa responsabilidad no es de toda la sociedad. No, de los que engañan, pero son muchos. Bueno, pero habría que cuantificarlos, y los podemos multar y los podemos procesar. Y a los banqueros alemanes también habría que investigar, que nunca se hizo. Y el retraso de la puesta en marcha del plan por las elecciones de Renan y Vesfalia en un mes y medio, porque le convino a Merkel. Aquí hay muchas responsabilidades. Lo que yo creo es que no se puede condenar al conjunto de la sociedad Grecia sin darles una salida. Bueno, pero si la salida, vamos a ver, han votado unas elecciones democráticas. Ellos han ido a las urnas. Su salida es lo que han elegido ellos. Eso es la democracia. Hay que respetarlo. Y ahora, sí, pero eso lleva a unas dosis de populismo, fíjate, que Le Pen...